¿Qué es eso? Están como un personaje de la radio que hoy estaba rogando, rogándole a Mónica que lo llevara a su programa. ¿Le estaba rogando a Mónica? Le decía, mira Mónica, yo voy allá, esto y lo otro. Señores, miren cómo están las cosas en este país. ¿Pero qué es eso? La gente rogando por salir en televisión. ¿Pero qué es eso? Qué fregados son. ¿Pero quién fue ese? ¿Ese? No, este... ¿Quién está suplicando para que Mónica lo lleve? No, con eso vengo más tarde. Después, ya tú sabes que hay... Pero ya me invito, te voy a decir, porque ese no es el caso que vengo a hablar. A tratar. Exactamente. Pero eso yo digo. Vamos a ver qué viene a tratar. Una cosa increíble. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿sabes? Héctor, tú sabes que Marcano estaba en Andapalcara. Sí, estaba. Héctor Marcano estaba. Lo sacaron. Pues entonces, tú sabes que anteriormente a eso se había hecho un reality con una serie de personas de la radio y la televisión para que fueran animados, seleccionan un animador en Andapalcara. Para escoger un animador. Así es, es correcto. Y entonces, pues, no los escogieron ni nada, los dejaron Puyú y todos ellos se pusieron a hablar, etcétera, etcétera, mal de doña Soraya Sánchez, etcétera, etcétera, porque los había cogido de bobo y había cogido a Héctor Marcano. Sí, me acuerdo muy bien. Héctor, estás sentado, ¿verdad? Yo sé que estás sentado. Sí, sí. Agárrate bien. No, no, estoy parado. Estoy parado. Estoy sentado. Señoras y señores, me he quedado estupefacta cuando me he enterado. ¿De qué? Héctor, de que ahora, después que hablaron y hablaron y hablaron, aceptaron estar en Andapalcara como animadores. ¿Quién? Los fregaos de Alí Warrington y Javier de Jesús, el machazo. ¿Pero qué es eso? Los platos de segunda mesa. Pero no me diga usted eso, que ahora, después que Marcano no funcionó y que lo votaron, entonces, ahora llamaron a Alí y llamaron a Javier. A Javier. Señores, ¿ustedes saben cómo yo les llamo? ¿Ustedes saben cómo yo les llamo ahora? Ajá. A Javier de Jesús y a este, ¿cómo se llama? Alí. Y a Alí Warrington. Ajá, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Carnatán? No, no, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, 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 suave, suave, que yo lo tengo que ver mañana. Mañana lo tengo que ver, Alí, ten cuidado. Exacto. Espérate, espérate. Tranquilo, mira, yo lo llamo los sicarios del ridículo de la televisión. Los sicarios. Señores, mira, Alí Warrington y Javier de Jesús, después que los cogieron, doña Soraya Sánchez, los cogió de zánganos a ustedes. Ay, padre, querido. Ustedes no tienen vergüenza, son platos de tercera, cuarta, quinta mesa. Alí, tú que pelaste a Soraya Sánchez, que hablaste de ella peste a todo lo que da. ¿Tú sabes lo que tú eres, Alí? ¿Tú sabes lo que tú eres? Míralo ahí, dale, díselo. ¡Carnatán! Muy bien. Javier, Javier. ¿Tú sabes lo que tú eres también, Javier? Díselo ahí. Díselo, díselo ahí, Javier. ¡Habla! ¡Habla! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No tengas miedo! ¿Qué, qué? Porque tiene un restaurante, no se lo dice. Porque después no te fías. Eso es. Mira, así. No tengas miedo nunca, Seyo. No tengas miedo. No te frises nunca. ¡Egoñita! Señoras y señores, esto llora ante los ojos de Dios. Pero yo no puedo creer eso, pero una cosa es que lo hayan llamado y otra cosa, aceptaron ir. Yo entiendo, señores, miren, yo entiendo que tanto Javier de Jesús como Ali Warrington debieron declinar esa invitación porque después que los cogieron de tan de tonto y doña Soraya los cogió de zángano. Entonces, mira, mira, mira ahora, pero son dos fregados. ¡Son dos fregados! Yo no sabía eso. Entonces, pues, imagínate. ¡Wow! Señoras y señores, otra cosa esta. ¡Ah! Tú sabes que Ali, Ali trabaja para uno Radio Grupo. Sí, cómo no, claro, en La Perdera. Y entonces, Molusco trabaja, Jorge Pavón trabaja en SBS. En SBS, sí. Y tú sabes que Molusco en una, en un personaje que se llama Labuchi, bien porquería. Mira, Molusco, déjame decirte, Molusco. Mira, ponme a Molusco ahí, ponme a Molusco ahí, ponme a Molusco. Ponle, ponle a Molusco. Mira, Molusco, Jorge Pavón. La porquería de personaje que yo he visto. Eso es una porquería, eso no sirve, sinceramente. ¿Qué personaje es ese que usted dice que está mal? Eh, el que dice Labuchi, haciendo como de una, de una, de una bucha, de una... Ah, yo no lo he visto. Pero bien porquería, no da ni que... Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Ah, yo no he visto eso. Yo no, yo, mire, le digo, cuando yo quiero llorar, Héctor, pues veo a Molusco. Mira, miren, miren qué ridículo es, miren. Ah, sí. Miren qué porquería. Mira para allá. Héctor. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Molusco acaba de renunciar a Anda Párcara. ¿Renunció? ¡Ay, qué ochinche! ¿Pero cómo fue? O sea, Molusco renunció, Anda Párcara. Renunció porque dice que no le... Digo, él no lo dice, pero es que no quiere cuenta, o sea, él no soporta a este muchacho, a Ali Warrington. ¡Ay, qué feo! No lo soporta. Señores, vamos, Frankie Gay le hizo una entrevista a Jorge Pabón Molusco. Vamos a ver, adelante, adelante. ¡Qué caso! ¡Qué casito! ¿Cómo hay, Héctor? Muchas gracias, aquí con Jorge Pabón, el Molusco, mi pana de la meca. ¿Cómo está todo? Todo bien, papá. Todo bien, Frankie. Sé que también estabas, güey. Bueno, hasta hace unas horas me dicen que te vas de Anda Pálcara. ¿Qué está pasando? Yo no sé cómo de atrás se enteran. Oye, ¿cómo hay que tú tienes un buen equipo, caballo? ¡Caballa! No, nada. Decisiones. Una decisión que tomé debido a que yo tengo unos proyectos futuros que se están cojando. ¡Embuste! ¡Embuste! Se están cojando más rápido de lo que yo esperaba. Y, obviamente, me tengo que guardar para esos proyectos. ¡Está como marcando!